La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, al conocer el caso del COVID-19, de inmediato acordó en el lugar donde vive la familia y realizaron la desinfección a 100 metros a la redonda de la vivienda. Sí, básicamente lo que se está buscando es bloquear el paso para que no haya ningún riesgo para la resta de la población. Lo que sí invito a la comunidad es que no hay que estigmatizar a nadie, eso le puede pasar a cualquiera. La idea es mantener las acciones que se han recomendado siempre, el aislamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, cumplir sobre todo con el tema de la cuarentena y el toque de queda, ese es el llamado que le hacemos a la comunidad, no alarmarse, en todo el país se han presentado casos, nosotros no somos ajenos a eso, estamos tratando de hacerlo mejor y evitando que las personas se pongan en exposición. Entonces la invitación es mantener las zonas de cuidado, colaborar cuando vengan las autoridades de salud a realizar los controles de desinfección, eso básicamente es todo. Según Andrés Cuervo, jefe del programa de ETB de la Unidad de Salud, el acordonar el área es con el fin de proteger a la comunidad que transita por el sector. Con el fin de proteger al resto de la población, evitar que estén pasando los vehículos, eso es básicamente todo. Los funcionarios de la Unidad de Salud hicieron un llamado para que las personas no estimaticen a esta familia y que se tienen que tener las medidas de bioseguridad. Los casos se van a seguir presentando, eso tenemos que tenerlo claro. La idea cuál es, vuelve y juega, tenemos que mantener el aislamiento social, tenemos que estar dejando de recibir visitas, el barrio Unión, yo vivo en este barrio, yo soy vecino de este barrio, tenemos que tener atención de todos los vendedores ambulantes, tenemos que prestar atención a no recibir visitas de otros vecinos, estar aislados es la única forma de lograr prevención y por eso realizamos el acordonamiento, para aislar la zona. Estamos previniendo, vamos a tenerlo así 14 días, vamos a estar pensando, pasando en el tema de desinfección, van a venir otros equipos a trabajar con la comunidad del tema psicológico, pero no los vamos a descuidar, vamos a estar muy pendientes. Los profesionales de la Unidad de Salud le brindan la asesoría psicológica a la familia en el municipio de Arauca, que resultó con un caso del COVID-19.